Seguimos en Paralquilar Balcones. Continúa, obviamente, la preocupación por lo que está ocurriendo por estas horas en Afganistán, donde los talibanes han vuelto al poder. Hay preocupación, claro, por la población, que mucha de ella intenta salir como puede de ese país. Por eso mismo ya tenemos comunicación con Josefina Martorell, quien es directora de Médicos Sin Fronteras. Hola, Josefina, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Paralquilar Balcones. Seguramente un tanto sorprendida con lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo de Afganistán. Vos estuviste allá en ese país, ya nos vas a contar, bueno, cómo fue tu llegada, cómo fue tu salida, qué viviste, qué sociedad encontraste, porque estaba siendo en medio de un proceso que se esperaba terminara de una forma y termina de esta que estamos viendo, por lo menos por estas horas. ¿Qué es lo que te preocupa más? Intuyo que obviamente los derechos de los ciudadanos que todavía allí habitan. Sí, en realidad, obviamente, estamos preocupados por cómo va a evolucionar esta situación en el mediano-largo plazo y obviamente un país que ya se encuentra con una situación sanitaria y humanitaria también muy complicada, con los hospitales que ya estaban varios al borde del colapso. Algunos hospitales no están en funcionamiento actualmente, muchos actores internacionales decidieron evacuar a sus equipos. Así que obviamente nosotros nos preocupamos por todo lo que es la población más vulnerable de Afganistán, entre las que están mujeres y niños. Pero obviamente atendemos a todo el mundo, cualquier persona, no importa el género, no importa de dónde viene. Y por eso es que actualmente somos una de las únicas organizaciones que nos seguimos encontrando en terreno. Nosotros no evacuamos ninguno de nuestros proyectos, nuestras actividades médicas continúan. Tenemos a nuestros equipos, a veces mucha información que me piden no las podemos dar porque simplemente nuestros equipos están totalmente abocados a poder atender a los pacientes en Afganistán y no tienen tiempo de contarnos lo que está pasando. Tengamos en cuenta que también hay una pandemia de por medio, lo cual seguramente complica aún más la situación que ya nos estás contando, Josefina. Contanos un poco del país, porque realmente las imágenes que llegan son muy impresionantes, obviamente nos conmueven, pero también nos queda lejos, ¿no? Es como, bueno, estamos hablando de Afganistán. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Afganistán? Bueno, primero solamente aclarar que yo estuve en Afganistán con el Comité Internacional de la Cruz Roja y no con Médicos Sin Fronteras, solo para aclararlo porque a veces se confunde eso. Y yo, porque Médicos Sin Fronteras tiene cinco proyectos y la Cruz Roja tiene otros tantos y no exactamente en los mismos lugares. Yo estuve cubriendo dos oficinas con la Cruz Roja Internacional, una en Herat, en la frontera con Irán, y la otra en Shalalabad, en la frontera con Pakistán. Eran dos lugares y dos regiones totalmente diferentes. En una región, en Shalalabad, digamos, muy cerca de Pakistán, está la tribu, la etnia mayoritaria de Afganistán, que es la Pashtu, y hablan ese idioma. Y luego en Herat ya las costumbres y el idioma muchísimo más parecido a lo que es Irán. Hablaban el Farsi o el Dari, que es el idioma del persa. Es una sociedad ahí más abierta, donde teníamos colegas mujeres que trabajaban con nosotros. Y también yo, por ejemplo, en Herat, durante gran parte de mi estadía, después de un poquito más de un año ahí en Afganistán, fui parte de un equipo de fútbol femenino, donde jugaban en su mayoría niñas, porque también se casan bastantes jóvenes, pero yo era parte de un equipo y eso podía existir en Shalalabad, no era el caso. Qué bueno eso que decís, y no es un dato menor, teniendo en cuenta que, bueno, para los talibanes las mujeres prácticamente no tienen derecho alguno. Para lo cual, bueno, esto habla de otro momento, claramente, de Afganistán. ¿Tuviste contacto con, bueno, entiendo que sí, obviamente, en un partido de fútbol? Hablaste con algunas mujeres, con hombres y demás. ¿Qué te contaban, no? ¿Qué expectativas, qué vida, qué quieren para su futuro? No, y eso la verdad que es importante que lo digamos, como que a veces, como vos decías, parecen países tan lejanos y culturas, obviamente, súper diferentes, pero lo que querían era un poco progresar, tener un país estable, saber qué iba a pasar mañana, que sus familias estuvieran seguras, y también ellos y ellas seguras, y sobre todo, digamos, el progresar. O sea, muchos colegas míos, o sea, mujeres y varones, tenían hijos e hijas y querían, sobre todo, que sus hijos e hijas pudieran progresar, que pudieran estudiar, que pudieran ir a la universidad, y que el país, digamos, fuera a mejor. Es algo que también quiero decirlo, desde Médicos Sin Fronteras. Gracias. 980, y la verdad que nosotros siempre vimos que la situación era súper difícil. Sí, claro, claro. José, ¿cómo es la diaria, no? ¿Qué país te encontró? Digamos que las imágenes que llegan realmente nos quedan muy lejanas, ¿no? Pero, ¿qué país, o por lo menos qué ciudades, no? Porque incluso dentro del país debe haber muchas realidades, como, bueno, las hay también en la Argentina. Pero, ¿qué te encontrabas? ¿Qué te sorprendió del lugar? Bueno, tal vez alguna sorpresa, siendo argentina y siendo mujer, sí, es que se veían muy pocas mujeres en la calle, casi ninguna. Todas las mujeres, o casi todas las mujeres que me encontré en la calle estaban tapadas con burka. Sobre todo lo que era Yalalabad, que casi no vi mujeres, pero en la vía pública, digo. Casi no veías mujeres en la vía pública, mirá. No, no, no. Para nada. O sea, me puedo acordar contadas veces. Y luego, también una sociedad súper hospitalaria, con el prójimo, digamos, con los extranjeros, también nos contaban un poco de nuestra cultura, su cultura. Nos preguntaban muchísimo, estaban muy interesados en lo que era la cultura de Argentina y, bueno, y el fútbol. Y la verdad que siempre tenían un plato más de comida para invitar a alguien como a mí, digamos. Yo estuve en varias casas de familias, de colegas, y me mostraban su total hospitalidad. ¿Y seguís teniendo contacto con algunas de las personas con las que conviviste? ¿Te quedó algún amigo, alguna amiga? ¿Pudiste hablar por estas horas? Sí, tengo contacto con, bueno, la verdad que lo que pasaba era, bueno, mis colegas sí, tengo contacto con algunos. Que la verdad que los últimos días son bastante, como digo, bravos para todas las personas que están trabajando, sobre todo en organizaciones humanitarias. Entonces, la verdad que mucho no he podido hablar con ellos. Pero sí he hablado con una colega, bueno, con una que jugaba al fútbol conmigo, que era bastante joven. Y, bueno, ella me estuvo comentando que, nada, estaba obviamente preocupada. Es difícil hablar porque ella no hablaba inglés y yo no hablo farsi. Así que nos comunicamos un poco, cuando estábamos en la cancha nos comunicábamos por señas. Y ahora, por lo que sí, Instagram o Facebook, lo que hacemos es intentar tener algún tipo de comunicación. Y, bueno, sí, me cuenta que está preocupada. Que están también, como digo yo, expectantes sobre lo que va a pasar en estos meses a seguir. ¿Y qué se decía de los talibanes por entonces? Y, bueno, ¿qué referencia nos podés dar de los talibanes ahora? Que supuestamente vienen con otro discurso, pero las imágenes que llegan realmente no son muy alentadoras. Bueno, era un tema que mucho no se tocaba en ese momento. Realmente en lo que era Herat estaban bastante lejos en ese entonces. En Yalalabad estaba más lo que era en ese momento, ¿no? Ahora un poco se unieron, pero el Estado Islámico, cuando yo estuve, fue el 2014, ¿se acuerdan? El Estado Islámico del Levante que estaba en Siria y en Irak. Entonces estaba teniendo presencia por lo que era Yalalabad. Y mucho nos hablaba directamente de los talibanes en ese momento. Obviamente sí había preocupación y sigue habiéndola. De todas maneras, como te quería decir, que nosotros nos hemos asegurado de hablar con los talibanes por lo que las necesidades de Afganistán son crecientes y ahora están agravadas por lo que es el último conflicto de estos últimos meses. Así que nosotros, con la neutralidad que nos caracteriza, lo que hicimos es hablar con el grupo talibán y ellos nos aseguraron que podemos seguir atendiendo. Y ellos entienden nuestros principios, nuestros principios que nosotros le pedimos, y eso lo cumplen tanto los combatientes del gobierno afgan o como también el grupo talibán, dejan las armas afuera de nuestros hospitales para poder entrar. Y lo han hecho. Y pedimos que lo sigan haciendo para que nosotros podamos seguir atendiendo. Bueno, realmente muy impresionante esto que contás, la tensión que se debe vivir, el trabajo que ustedes realizan es realmente para destacar, realmente poniéndole el cuerpo a una situación muy difícil, no solo en Afganistán, sino en buena parte del mundo. Así que para destacar lo que hacen, Josefina, muchísimas gracias por tu testimonio. Realmente muy, muy interesante. Y desde acá, bueno, aplaudimos lo que has hecho vos y todos tus compañeros desde Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer enorme charlar contigo. Seguramente lo haremos en otra oportunidad. Valía la pena el testimonio de alguien que, bueno, vivió en esas tierras que, bueno, realmente por momentos nos quedan tan lejanas, pero que realmente también nos preocupa mucho. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, hay más parecido. Vamos a hacer una pausa.